Levanten su voz y digan conmigo. Dios, ha sido bueno, bueno, Dios. Dios, ha sido bueno, Dios, ha sido bueno, Dios. Dios, ha sido bueno, Dios, bueno, Dios, que se oiga. Dios, ha sido bueno, Dios, que se oiga. Dios, ha sido bueno, Dios, que se oiga. Dios, ha sido bueno, Dios, ha sido bueno. Dios, ha sido bueno, Dios. Dios, ha sido bueno. Dios, ha sido bueno, Dios, ha sido bueno. Dios, ha sido bueno, Dios, ha sido bueno, Dios, ha sido bueno, Dios, que se oiga. Toma el pago en las manos del arco arreo, toma mi vida y habla de nuevo, yo quiero ser. Yo quiero ser, un paso nuevo, yo así lo puedo, yo así lo puedo, yo así lo puedo. Yo así lo puedo, yo así lo puedo, yo así lo puedo. Dice, hay momento que las palabras no me alcanzan para decirle, ¿cuál es tu amor, Señor? Dice. Hay momento que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Hay momento que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Señor, querido Señor, yo te agradezco por todo lo que haces. Por todo lo que haces y todo lo que haces. Yo te agradezco por todo lo que haces. Por todo lo que haces y todo lo que haces. Hay momento que las palabras no me alcanzan para decirte lo que haces y todo lo que haces. Gracias por ver el video